Esta canción, con mucho cariño, solo es por tu amor Y yo estoy aquí, gracias a todos, te amo Hasta que yo estoy, por la ayuda de Dios Y yo le prometí, no mirar hacia atrás Donde quiera que esté, siempre conmigo está En sus manos al sol, me protege del mal De su forma en menos, mi tristeza cambió De su gozo me dio, de alegría él me llenó De su forma en menos, mi tristeza cambió De su gozo me dio, de alegría él me llenó Jesús, que hasta aquí me ayudaste Es que lo seguirás haciendo Hasta aquí yo estoy, por la ayuda de Dios Y yo le prometí, no mirar hacia atrás Donde quiera que esté, siempre conmigo está En sus manos al sol, me protege del mal De su forma en menos, mi tristeza cambió De su gozo me dio, de alegría él me llenó De su forma en menos, mi tristeza cambió De su gozo me dio, de alegría él me llenó Y por su sangre salvo soy, y más que un mes he dormido Y yo le grime toda condenación, hoy le canto solo a él Y Jesús, tú me hiciste, más que un mes he dormido Y yo le grime toda condenación, hoy le canto solo a él Y Jesús, tú me hiciste, más que un mes he dormido A ver dónde está el grito de las chicas Y los varones A ver dónde está el grito de las chicas A ver dónde está el grito de las chicas Y en ti A ver dónde está el grito de las chicas Y para mis amigos, Nachito García Rubéncito Laneo Y para Rosalbina Pérez Y a ver dónde está el grito de las chicas